El que a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí A tu madre pide el humo de tantos que yo le di Mira por donde caminas que no resbalde tu pie Procura seguir mis pasos donde firme caminé Y evitando barcos piedras por las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre